Miras en silencio a tu alrededor, abres la ventana para respirar Fuera cae la lluvia y se duerme la ciudad, yo te estoy mirando sin hablar Sé que con el alba le dirás adiós y que en otros brazos te abandonarás Déjame mirarte, déjame sentir tu cuerpo frágil junto a mí Y amémonos al fin, como ayer Pierdete en mi cuerpo, otra vez mi amor Que quiero recordarte así, mañana cuando al fin ya no estés Déjame besarte otra vez mi amor Te quiero despedirte así, te quiero recordar tu sabor Todos los rincones de mi habitación Se han quedado mudos, porque ya no estás Junto a la ventana se ha dormido mi canción Yo te estoy gritando sin hablar Déjame mirarte, déjame sentir tu cuerpo frágil junto a mí Y amémonos al fin, como ayer Pierdete en mi cuerpo, otra vez mi amor Que quiero recordarte así, mañana cuando al fin ya no estés Déjame besarte otra vez mi amor Que quiero despedirte así, que quiero recordar tu sabor Chau, chau, chau Chau, chau 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 Gracias por ver el video.